Mías más que un diamante, mi hombre es que eres mi ase Dime que mi casa me hace, mi hija no te quiero que te Pongo oro, me pido a Dios que te salve la vida Que te salve las malas, mi nada ya no creo en tu falso amor Y enamorarme fue mi peor Tú no tienes alma, it's so hard Lígate a tu espejo, ya no quieres que mejor, ya no te veo No, ya no te veo No, ya no te veo No, 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 no Me dices de ti yo no trageben Trabalaste tanto debo crisis y no existe la fe Ya todo ha pasado y todo ha olvidado Con los hijos y los antiguos Yo he sufrido y ya no te oiré Desde que te iba a dar el corto falso amor Creí en tus mentiras una vez en tu dolor Que lo que me acusó mucho que te oí Te deseo lo peor No mereces mejor Ya no sé yo en tu falso amor No mereces mejor Indulti mi alma y el soco Mira que me espero Ya no vi en tu espelho Ya no te veo más No, ya no te veo 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 Oh 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 Oh